¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese lugar? Marian Frías, yo me he guardado dos besos para ti. ¿Cómo estás? Qué bonitos los besos, los abrazos, la música. Bueno, y qué bonito también es conocer a nuestra pareja, porque hoy vamos a tratar justamente este tema, Marian. Nos damos cuenta de que al principio conocemos mucho a nuestra pareja, le preguntamos sus gustos, sus preferencias, nos fijamos en todos esos detalles, va pasando el tiempo y resulta que a veces nos encontramos con un desconocido. No nos hemos preguntado cómo ha evolucionado esa persona, porque nos arrolla el día a día, la compra, los niños, y de repente no la conocemos. Y además hay una clave importante. Yo creo que dejamos de conocer a alguien, es una paradoja, pero dejamos de conocer a alguien cuando pensamos que ya lo conocemos. Entonces damos por supuesto, que como yo ya te conozco, no necesito tiempo para conocerte, algo que en sí mismo es muy atractivo, porque cuando yo no te conozco y quiero conocerte, empiezo a despertar en mí ganas de estar contigo, empiezo a despertar una cierta atracción y deseo por saber lo que hay detrás de ese misterio. Y llega un momento que decimos, ya te conozco, no sé muy bien cuál es el día, donde mentalmente decimos, yo ya te conozco y dejo de preguntar. O sea que estamos asociando esa curiosidad con el deseo, ¿no? Yo me imagino, no sé si por ahí van las infidelidades, Marian, también. Claro, es muy curioso porque cuando preguntas detrás de, bueno, qué es lo que te ha hecho llevar o decidir estar con otra persona aparte de tu pareja, en la mayoría de las ocasiones no buscamos a otro. Me busco a mí mismo en una actitud de enamoramiento, en una actitud de desear, en una actitud de querer curiosear. Al final siempre nos estamos buscando a nosotros mismos. La primera sección era cómo conocerte a ti y ese es el foco y sigue siendo. Importante, exacto. Bueno, pues vamos a curiosear, nos vamos a ir a la calle para ver si realmente la gente que hemos entrevistado dice que conoce a su pareja o que no la conoce. Ahí va. ¿Crees que conoces a tu pareja? No, no, no. ¿No? ¿Porque no tienes pareja o...? Tengo pareja. Sí, creo que sí. Creo. ¿Hay una cara A y una cara B? Claro, hay dos caras, la buena y la mala. ¿No? Todo el mundo la tenemos. ¿Eso pasa siempre? Siempre. ¿Proyectas una idea? Al principio parece ser que sí, pero luego con el tiempo pues más que sí es que no, ¿no? ¿Os explicáis todas las cosas? Sí, normalmente sí. Pero siempre hay alguna cosilla que esconder o que luego acabas descubriendo o que lo que sea, ¿no? Ahí también está la gracia. No sé si me podías leer el último mensaje que te he enviado o el último que le has enviado, si es posible. El último mensaje, tú y yo. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. El teléfono. Me acaba de mandar los contactos de su padre y su madre. Yo le he dicho que compre leche, aceite, yogur, él. Que compre aceite, yogur, ahí vamos, ¿no? Fíjate, escuchaba el otro día que si queremos saber cómo está nuestro estado de ánimo, miremos nuestros iconos de WhatsApp, a ver los últimos que hemos puesto y eso nos puede dar un pulso de cómo realmente yo me encuentro. Si hay muchas caras tristes de enfado y me pongo ahí o estoy más en los besitos, en las sonrisas. Y la realidad es que si miramos el WhatsApp de nuestra pareja, nos puede dar una pista. Hombre, eso no sería muy, ¿no? Muy adecuado. No, no mira el WhatsApp. Los mensajes que tú, por ejemplo, con tu pareja te estás escribiendo últimamente, ¿qué son? ¿Son mensajes de conocimiento y de descubrimiento o son mensajes de cotidianidad? Porque al final pensamos en la rutina, ¿no? Mata las relaciones, mata la pareja, pero más que la rutina yo creo que es dar por hecho, hacer suposiciones y no tener el coraje y la valentía de preguntar que a lo mejor esa persona que está ahí enfrente ni siquiera lo sabe, pero está en un proceso de cambio. De cambio, ¿no? Porque todo está en una evolución constante, ¿no? Y al final, pues las personas también. Bueno, creo que, Marian, hoy para ilustrar todo esto que nos explicas, has preparado un juego, ¿no? Bueno, he preparado un juego que he copiado porque yo... Perdóname. ¿He oído juego? ¿Has oído juego? Yo soy como un perrete esperando a que le tiren la pelota. ¿Me necesitas? ¿Vienes a jugar? Pues ven a jugar. Yo te dejo la silla del jugador. ¿Sí? ¿Esta es la silla del jugador? Esa es la silla del jugador. Sí, ponte frente a mí. Y antes de empezar, ya un poco os cuento a los de casa, pero también a vosotros, porque vamos a practicar y vamos a jugar. John Gottman, ya hablamos en su momento, ¿os acordáis? De los venenos y los antídotos de las relaciones de pareja. Él es un experto en el trabajo de la conexión con las parejas y propone este juego. Este juego consiste en 60 preguntas y esas preguntas tienen diferentes puntuaciones. Las moradas que tenemos aquí valen un 1, 2, 3 y 4. Vale. Van valiendo más en relación con el nivel de intimidad y de conexión que yo necesito con esa persona de cara a conocerlo. Estas preguntas están un poco orientadas a la pareja. Vosotros va a haber algunas que os vais a quedar un poco en blanco. Bueno, somos una pareja, de hecho, en el trabajo. Efectivamente, pero sois una relación. Intuimos que detrás de una relación que funcione, si hay un mayor conocimiento y tú empiezas a curiosear en Ruth y tú empiezas a curiosear en Xavi, os va a apetecer más estar juntos. Oye, dice que tenemos que elegir 10 tarjetas. Efectivamente. Y darte las a tu pareja. Elige 10 y se las das a Ruth. ¿Pero 10 de diferentes colores? Pero escúchame, van en función de la profundidad e intensidad. Sí, pero tú elige las que quieras. Las de puntuación 1 son como más sutiles, más superficiales. Elegimos 10 cada uno. Sí, 10. Tu 10 que le vas a dar, esas se las vas a dar a Xavi. Ah, se las voy a dar a Xavi. Ah, ¿yo se las voy a dar a Ruth? Efectivamente. No cojas tanta roja, ¿eh? Tanta profundidad. Anda, anda. Oye, este es mi momento más cuqui, el momento más cuqui de mi vida. ¿Has visto? No había estado un momento con tanto color. Según vais eligiendo las tarjetas, no las mires, Ruth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mires las preguntas. Según vais eligiendo las tarjetas, esto al final es un concurso. Entonces, quien tenga más puntos va a ganar algo. Venga, vale. ¿Os queréis pedir algo? Si tú ganas, Ruth, algo que le vas a pedir a Xavi que haga por ti y al revés. ¿Tú tienes alguna petición, Xavi? A mí me pilláis un poquito. Y a mí también. Bueno, pues id pensando. Id pensando, porque tiene también su reto. Entonces, os hacéis intercambio de tarjetas. Vale. Venga. Y Ruth, empiezas a preguntar a Xavi. Tú tienes que contestar la respuesta de ella. O sea, ¿qué crees? ¿Qué crees? Si ella, por ejemplo, pregunta. ¿Cuál es mi grupo de música favorito? Tienes que contestar cuál es el suyo, no cuál es el tuyo. Vale. Primera pregunta. ¿Quién es mi pariente favorito? Esta es fácil. ¿Tu hijo? Vale, muy bien. Toma. Vale, estás acertada. Las acertadas me las quedo yo por aquí. ¿Cuánto conocimiento? Pregunta, pregunta. ¿Quién es mi mayor fuente de apoyo aparte de ti? ¿Pero dónde? ¿En el trabajo? ¿En tu vida? En la vida en general, Ruth, por favor. ¿Tu moto? Ahí te apoyas mucho tú cada mañana, ¿no? Bueno, sí, me deja un poco insensible, pero en cierta manera sí. ¿Lo damos por acertada? Bueno, es mi fiel compañera, es con la que paso más tiempo realmente. ¿Sí? Sí. ¿Con ella y con la tía? ¿Y con la almohada? Sí. Soy más de almohada, por lo que sea. Sí. Tiene un componente psicológico mi moto, ¿eh? Vale. Me da la libertad, me da vigor. Vale, ¿y una persona? Porque es que ponemos a Xavi también un poco con la moto. Hombre, afortunadamente lo tengo un poco distinto. Es que no soy una persona fija. Vale, tu madre. Bueno, mi madre, sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Si pongamos así, mi madre. Venga, vale. Entonces, la damos por aquí. ¿Esta la tiramos? La damos por acertada, ¿no? La damos por acertada. Venga. Hemos pasado de mi moto a mi madre, algo muy loco. A ver, ¿cuál sería para mí el trabajo ideal? Pues, evidentemente, este que estás ejecutando ahora mismo. Bueno, me has leído el pensamiento. Tenemos una telepatía. No, pero además es verdad. Pero además es verdad, que yo se lo he comentado a Marían muchas veces. Que podría coincidir, quedar bien, pero a veces queda bien la verdad. Por supuesto. Por supuesto. Vale, entonces lo damos por acertada. Fenomenal. Estamos petando muy fuerte. Saber y ganar, preparados. ¿Cómo prefiero pasar la tarde? Es que si digo la verdad, vamos. ¿La verdad? Dilo que piensas. Mira, yo creo que prefieres pasar la tarde haciendo deporte, por ejemplo, en la piscina, nadando. Correcto. ¿Sí? Es muy correcto. Así como Gomet. Yo lo sé, porque bien. Hay otros planes golosos. Bueno, otros serían... Pero nadar es una cosa que me deja muy bien. Vale. ¿Qué me excita sexualmente? Uy... ¿Esa qué color es la tarjeta? Apaga y vámonos. Guille. Una pasión bien entendida. ¿Qué quieres decir con bien entendida? Mira, una chimenea, aunque sea digital. Y me la vas a poner ahora mismo. Mira, yo te pongo... ¿Puedo poner un plan, de repente? Toma. Una jornada. Mira, mira qué bonito. Una jornada. Ahí, nuestro fabricador ahí. En la Sardaña. Una jornada en la Sardaña con un buen vino, una buena comida y una chimenea. Esto, por ejemplo, te puede poner palotísima. Bueno, yo añadiría... Es que no lo podrías haber dicho mejor. Vámonos. Y también, Ruth, una poesía. Tú hablabas de la importancia de la poesía y de la palabra para ti. Me ha faltado la poesía susurrada al oído mientras nos calentamos con la chimenea. Ha faltado un poco el componente romántico. Esto lo vamos a dejar aquí a la mitad. No sé si darla por acertada o no. Yo creo que está bastante... ¿Dónde nací? Aquí, en Barcelona. En Barcelona, correcto. Esta era esta sencillita. Bueno, no lo sé, ¿eh? Bueno, sí, es verdad. Vamos a por la siguiente. Venga. Perdona, esta acertada. Acertada. ¿Qué regalos me gustan más? No tiene que ver con cosas materiales. Igual como regalo podría ser... Podría ser que, en el fondo, también tiene su componente material. Pero tiene que ver con la respuesta anterior, de repente, una sorpresa, un viaje. Un viaje puede ser un fin de semana, una experiencia gastronómica... No me conoce mejor que ella. Bueno, Chav, y la clave es, cuando uno se siente que el otro le conoce, ¿cómo te sientes, Ruth, cuando te sientes conocida por el otro? Claro, uno, bueno, pues eso, se empodera, ¿no? Se siente, bueno, sube tu autoestima, ¿no? Te sientes querida, te sientes tenida en cuenta por tu compañero, ¿no? Se fija en las cosas que digo. Esta por aquí. ¿Ahora pues yo? Me dicen que la última, va. Venga. Bueno, pues podéis elegir de las que tenéis, elegid una. Vale. Va, elige, Chavi. La que queráis hacer. Esta es un poco... Vamos a arriesgarnos. Venga. A ver. ¿En qué quiero mejorar personalmente? Ostras, Chavi, está... Está roja. Está roja, roja, roja. Ahí lo llevas. Pues mira, no sé si en trabajar tu... Has dicho muchas veces que eres soltero, ¿vale? O sea, no estoy desvelando nada. Quizá en trabajar esa relación tan auténtica y querida que tienes con tu propia soledad y poder encontrarla en otra persona. ¿Pueden...? Bueno, sí, puede tener que ver. Estoy muy enamorado de mi soledad. Pero reconozco que no debe ser la única versión. Oye, el objetivo no es acertar, sino es que ella te conozca más. ¿Hay algo en concreto que tú hubieras respondido que es importante para ti en este momento personalmente? Hostia, es que yo tengo que mejorar en tantas cosas en lo personal. Esta podría ser... Creo que debería ser, si cabe, trabajo mucho en eso, ¿eh? Si cabe, más generoso. Vale, la generosidad. Yo creo que lo es. Yo creo que es muy generoso. Bueno, vamos a acabar con unos tips. Chavi, oye... No, muy a tope, ¿no? Venga. Bueno, ¿cuál es el tip de la semana? Todas estas preguntas lo van a poder tener en la web. Entonces, lo que proponemos a la gente desde casa es que tengan, desarrollen su curiosidad por conocer a su pareja, que pasen un rato divertido y ahora que en estos momentos también tenemos más tiempo, aprovechemos a darnos a conocer y a conocernos. Entonces, conoce a los que te quieres, a los que quieres y déjate conocer. Ese es mi tip de la semana. Oye, fantástico. Que conste que hay algunas preguntas que la respuesta no las sabría ni yo mismo, ¿eh? Eso debería ser un atenuante. En cualquier caso, si en casa queréis jugar, os lo vamos a poner muy sencillito. Bueno, pues sí, porque si no lo están ya, bueno, en breve encontraréis colgadas en nuestras redes sociales las preguntas del juego que nos ha hecho Marian, ¿vale? Para que podáis ir, bueno, pues jugando en casa y fabricar vuestras propias tarjetas. Eso es. Por ejemplo. Oye, pues gracias, Marian, por ayudarnos a mejorar nuestra vida en pareja. Yo soy soltero, pero valoro el gesto. Ahora continuamos con un programaso. Vamos. Hasta ahora, Marian. Hasta ahora. Gracias.